Hola Madrid, esta es la Plaza de España, fijo que todos la reconocéis, con sus monumentos, edificios, fuentes y calles, vamos, de toda la vida. Por suerte ha llegado el momento de convertirla en nuestra Plaza de España. Por eso es tiempo de sumar, sumar ideas, ideas como las que te vamos a mostrar ahora. Porque, vamos a ver, habrá que entenderse entre coches y peatones, ¿no? ¿Y por qué no hacemos que la naturaleza sea la gran protagonista? Podemos poner también aceras más grandes, para convertirlas en un lugar de encuentro y no solo un lugar de paso. No hay duda que tenemos que dejar que los coches circulen por ellas, ok. Bueno, pero menos y más educadamente. Necesitamos también un lugar para encontrarnos. Encontrarnos a charlar, a descansar, vamos, como si estuviéramos en el salón de casa. Y para seguir sumando, la Plaza de España tiene que extender todavía más sus brazos. Hacia el Templo de Debod, la Plaza de Oriente, ah, y Madrid Río. Sí, porque el agua en Madrid es muy importante. Sumemos también caminos de paseo. Y, ¿quién no quiere andar en bici en una ciudad sin miedo? ¿Te imaginas que todos esos puntitos ocres sean sitios para la petanca o para hacer ejercicio, jugar en los columpios, leer el periódico en un banco o tomarte algo en una terraza? Y, por último, y además, esto todo el mundo lo sabe. Seguro que todos queremos conservar los árboles que ya hay. Pero no solo eso, y poner muchos, pero que muchos más. En esta nueva Plaza de España tiene que haber sitio para todo y para todos. Seguro que piensas que esto no se puede hacer, ¿eh? Pero sí, es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!